Cristiano Ronaldo recibió este jueves el premio AS del Deporte, otorgado por los lectores de este diario como uno de los mejores del 2009. Cuatro días después del gran clásico de la Liga BBVA, el crack madridista asegura que no le ha dado demasiadas vueltas a la ocasión fallada en el Camp Nou. La verdad es que ha dormido todos los días bien. Son cosas del fútbol. Só falla, que intenta. Ha tentado, conseguí marcar, marco para la próxima partida, no pasa nada. ¿Viste mucha diferencia entre el Madrid y el Barça? No. Yo vi un buen partido, como vosotros. Creamos muchas oportunidades. Simplemente no marcamos. Barcelona fue más eficaz, pero fue un buen partido. Jugamos bien. Barcelona también. Y bueno, ahora no hay que lamentar. Perdimos. Hay que levantar la cabeza y continuar a trabajar para que podamos ganar los próximos partidos, que es lo más importante.